Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. ¡Suscríbete al canal! Forma parte de la vida. En Mereces lo que sueñas, el tema de la muerte lo hemos tratado. Recuerdan cuando hablamos con el doctor Hernán Cerveto, especialista en cuidados paliativos, que hablamos un programa basado en un artículo mío, donde yo hablaba de que para morir bien hay que haber vivido bien, o sea que la muerte no es un hecho aislado de la vida. Después hablamos del cáncer, las cosas por su nombre, con la invitada muy querida por mí, y mi amiga Yolanda Varela, Yoli, a la quien mando un beso muy grande. Esta vez nos toca otro tema. Nos toca hablar de esas muertes que decimos como robadas, ¿no? Siempre se dice que estamos preparados para haber morido un padre, pero nunca para haber morido un hijo. La muerte de alguien querido duele y dolerá siempre, sea un padre o un abuelo. Creo que un hijo es mucho peor, que afortunadamente no me ha tocado transitarlo, pero a muchos de mis entrenados en terapia sí. En este caso vamos a tener dos invitados y vamos a hablar con ellos de esas muertes robadas. En el caso de la primera invitada, en pareja durante siete años con un hombre maravilloso, al que a los cinco años de estar en pareja, cuando tenía solo 42 años, un cáncer se le llevó en poco menos de un año. Y en el caso del segundo invitado, que perdió, que fue un paciente mío, mi querido Javier, que perdió a su hermano en un accidente, cuando su hermano tenía 25 años, el año pasado. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se nos va alguien así de forma inesperada? Porque aunque sea de una enfermedad como el cáncer o otra enfermedad, la sentimos como una muerte robada. Porque la primera pregunta que nos hacemos todo el tiempo es ¿por qué? ¿Por qué se tiene una vida por delante? ¿Por qué se tiene tanto para vivir? Bueno, yo no tengo una respuesta para darles del por qué, pero sí me acuerdo de las palabras de Clarita Berenbaum cuando hicimos ese programa con su mamá y su mamá nos contó que Clarita, y yo lo sé porque había hablado con Clarita, que Clarita se hizo la pregunta al revés, ¿por qué no a mí? ¿no? ¿por qué no? Es la vida. La muerte, recuerden, no es un hecho aislado de la vida. Entonces quiero que el enfoque de este programa sea para ayudarlos a entender la importancia que les digo siempre de vivir el momento presente y de que como decía mi maestro Wayne Dyer, y yo le digo todo el tiempo a mis clientes en terapia, la muerte es un compañero que tenemos acá en el hombro todo el tiempo. Entonces, ¿la podemos tomar a favor o en contra? Si la tomamos en contra, ¿qué nos pasa? Y bueno, le tenemos miedo. Y como le tenemos miedo a la muerte, también le tenemos miedo a todo, a todo, a arriesgar. No hago esto porque si pasa tal cosa. Es un comportamiento que va de la mano. Bueno, en cambio, la persona que tiene la muerte presente todo el tiempo, la persona que sabe que la muerte forma parte de la vida, no solo no le tiene miedo a la muerte, sino que es lo más importante, y quiero darle este enfoque, no le tiene miedo a vivir, a arriesgar, porque lo único, como les digo siempre, lo único imposible es aquello que no intentamos. Es imposible, chicos, señoras, señores, todos los que me siguen, que ante una muerte robada, ante la muerte de un hijo, ante los chicos con cáncer, que uno los ve, en la Pérez Scrimini, en la Pelufo, en donde estén, en cualquier parte del mundo, ante los niños muriendo de hambre en África, bueno, ante todas esas muertes, uno no sufra. Pero la muerte no es un hecho aislado de la vida. Entonces creo que el mensaje que yo daría es que nos vinieron a enseñar. Ese es, por lo menos, esa es mi visión espiritual, que pueden aceptarla o no. Duele, sí, pero yo perdí a mi mamá, mi mamá tenía 57 años, también perdí a mi tía con 36. Fueron muertes robadas, claro que sí, mi tía tenía una vida por delante. Dejó a dos hijas, que son mis primas, que en aquel momento tenían 2 y 12 años y quedaron sin su mamá. Ahora son mujeres, aún hoy recuerdan a su madre. Quiere decir que los que amamos nunca se van del todo mientras los tengamos en el corazón. La pregunta es, ¿qué vinieron a enseñarnos? A enseñarnos. Y antes de ir a los invitados, quiero decirles esto que es mi sentir. Lloremos, pataliemos, ¿qué parte del proceso? El proceso del duelo se dice que dura un año. O sea, el año, ese año va, ¿cómo les puedo explicar? Ese año tiene que ver con las fechas. Si es papá, el día del padre, el cumpleaños de papá, las fechas navideñas, mi cumpleaños, van pasando esas fechas y uno va duelando. El duelo es eso, es sufrir y es llorar. Y quiero que lloren, les pido que lloren. En terapia, les pido, miro para arriba porque estamos en mi casa y mi consultorio es arriba. En terapia les pido que lloren. Porque llorar es sanar, llorar es drenar el alma. Entonces, claro que genera rebeldía. Que alguien joven se nos vaya, que nos roben a alguien que teníamos tantos sueños por vivir. Por eso, antes de cerrar este bloque y a los invitados, les pido, vivan el ahora, digan te quiero, exploten el amor. Cuando digo exploten el amor es abracen, quieran, porque no sabemos si mañana yo o vos, que estés atrás de cámara conmigo, mi amigo Félix, vamos a estar. No sabemos. Entonces, es normal la rebeldía de que no se nos vaya alguien joven. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué vino a enseñarnos? Y lo que va a pasar es que vamos a llorar mucho, 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 mucho el primer año, los primeros dos años y después vamos a quedarnos con lo bueno. Y nos vamos a dar cuenta que mi hermano, chico, que mi esposo, que mi mejor amiga, algo vino a enseñarnos y cumplió un tiempo, la misión que tenía en esta vida para enseñar, para enseñarnos a nosotros y para aprender lo que tenía que aprender. ¿Se entendió? Vamos a un corte y volvemos con los invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! 30 minutos, 3 veces por semana, te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. ¡Gracias! Les voy a presentar a mi invitada, que es un placer de mujer que nunca había visto y que agradezco a mi amiga y ex paciente o entrenada, Carolina, un beso grande, Caro, que me la presentaste. La señora, vamos a decir el nombre bien, Cariope, Cariope Castro. Hola, Cariope. Hola, ¿cómo es? Un gusto también. Cariope es chilena. Yo voy a hacer un resumen y vos me corregís. Es chilena y está en Uruguay por amor, porque vive una historia de amor maravillosa. Se enamoró, ella nos va a contar, de un uruguayo por trabajo. Ya vino para acá por trabajo hace 7 años, ¿no? No, ahora yo estoy desde el 2012 viviendo acá, así que van a ser 7 años. Vamos a dejar que Cariope, perdón, Cariope, es bravo esto, Cariope Castro, chilena, que nosotros los queremos mucho, por lo menos yo, tengo a mi amiga Pilar Sordo, que quiero mucho, y que nos cuente qué se siente, cómo se vive. Y un poquito tiene que ver esto también con la resiliencia, ¿no? Con el levantarse y reinventarse, ¿sí? Y ahora, a ver, estuvimos hablando un poquito antes de empezar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Juan, era su nombre, Juan Luis. Una experiencia, ni que hablar mía, de vida. Hoy, siempre pienso todos los días eso. Despierto estoy acá en este país hoy, porque él fue el que me motivó a venir a conocer esta tierra. Y si bien es cierto, tuve la oportunidad, por mis temas, que en ese momento trabajaba en Chile, y por mi trabajo, de viajar y poder conocerlo, porque de otra manera no hubiese venido tal vez a Uruguay, los almas a veces están en perfecta sintonía de conocerse, en un momento perfecto, nos conocimos. ¿Crees en los almas gemelas? Totalmente, creo, él fue, sí. Gracias a esto me puse, investigué y conocí mucho. Y creo que uno además, creo que lo que nos da paz al corazón, de que las almas están encontrándose una y otra vez. Así que crees en la recamación. Sí, mucho. Es una historia, tenemos poco tiempo hoy, pero en sí. No, no te preocupes. Es para contar. A ver, para que ellos se entiendan, porque a mi público, que mayoritariamente son mujeres, además del tema, les gustan las historias de amor. ¿En qué año se conocieron, Juan y vos? Sí, nos conocimos en octubre, todo en octubre, ¿no? Es todo, nada, es casualidad. Como dijiste, todo muy bien. ¿Octubre del? 2000. ¿Viniste para acá a trabajar? En realidad, claro, vine a un trabajo cortito, a una asignación de mi trabajo. Y bueno, nos conocimos en un bar, como dice por ahí en la canción. Que será de Sabina, si es un bar. Nos conocimos en un bar y fue así, y pasamos hasta las 7 de la mañana charlando en una mesita. Y fue increíble, porque en esa época tampoco el tema de los celulares todo era nuevo, no existía ni WhatsApp ni nada de eso. No nos sacamos una foto ni nada, era todo muy natural, charlamos. Y yo después, el otro día, los días siguientes, yo me volví y me regresaba a Chile. Y todo el contacto siempre fue por teléfono, yo regresé, me invité a visitarlo. Y ahí comenzamos, fue como, no podemos decir un amor a la primera vista, fue un reencuentro. Cariope, el tema es así, o sea, fue una historia de amor maravillosa, conviven, se conocen, me dijiste en el año... En el 2010. 2010. Vamos al tema. Como dice mi amiga Pilar Sordo en un libro que recomiendo a todo el mundo, Bienvenido Dolor. Ella habla de que un día llega una encomienda que no querés recibir. Exactamente. En una cajita. ¿Cómo fue ese momento? Llevábamos juntos 5 años, ¿no? Llevábamos preciosos 5 años juntos. Estamos hablando más de un hombre súper sano, deportista. Súper sanos, saludables, trabajábamos, o sea, él con suerte tenía resfríos, era muy saludable, muy alegre, muy querido además, con un espíritu jovial, inteligente, con una capacidad de aprender. Era muy hábil, con las manos. Muy poca, absoluta, todo consciente. Sí, exacto, era una enciclopedia. Yo siempre le decía que él me enamoró porque me contó toda la historia del Uruguay esa noche desde Artigas y supe quién eran todos los próceres. Jamás alguien en la primera cita te habla de la historia, ¿no? Era un hombre muy inteligente. Y bueno, un día él comienza con una molestia, se hace exámenes en la muela, pensaba que era la muela del juicio. Y el resultado, bueno, no fue tan solo que un cáncer, un tumor cancerígeno, sino que también era muy agresivo y que operaba en ese minuto inmediatamente o se moría. ¿Cuán tenía en ese momento? 42. En realidad había cumplido 40 y tenía 42 años. ¿42 años? 42 años. Entonces la primera pregunta es, ¿qué se siente cuando llega un diagnóstico? ¿Qué sintió Juan? ¿Y qué sentiste vos? Porque ya la palabra cáncer es un cachetazo, ¿no? Es un cachetazo totalmente. Como la palabra Alzheimer o cualquier enfermedad. A ver, pero la palabra cáncer hay una cosa en común, es que ya hoy por ir más curable, pero ya da miedo. Sí, el cáncer en sí tiene por lo que implica y todo lo que significa el cáncer y las personas que han pasado a través de esto. Ya sea que se hayan recuperado o no, el cáncer es igual muerte. Eso es lo que sucede. Pero como el foco de este programa, como ya lo charlamos, es que no es una muerte más, es una muerte robada. Es alguien con una vida por delante. ¿Cómo fue el sentimiento de ambos ante el diagnóstico? Que tú me contaste en la previa que fue bastante lapidario porque me dijeron que era un cáncer muy agresivo, que había que sacar parte del maxilar. ¿Cómo lo tomaste vos y cómo lo toma él? Desde lo más humano, obviamente es inmediato cáncer, es como te dices, se muere alguien. Es la misma emoción, el mismo dolor y el mismo desgarro emocional que vives. Uno en ese momento es como que justamente te abrazas y dices, se murió alguien. Aunque está vivo, ya sientes como que alguien se murió. En el caso de él, creo que de alguna manera, él lo esperó cuando empezó los exámenes. Él ya lo tenía previsto por su historia familiar. Su padre había fallecido de un tumor algo similar. Entonces él me sorprendió su tranquilidad, aunque después obviamente en ese momento es el shock. Quedas en frío, bueno, ¿cómo enfrento esto? ¿Qué le dirías a esa gente que de repente está pasando por el duelo de un ser querido joven? El acompañar y conectar simplemente con el amor. No dejar ni un momento, ni un segundo decirle a la persona cuánto los amamos. Perdonar y perdonarnos a nosotros mismos también. Ayudarlo y acompañarlo a que esa persona justamente se vaya con los menos arrepentimientos posibles. Cumplirle sus deseos y dejarle... Y en el caso, por ejemplo, porque ahora viene un invitado, ¿de qué no haya sido una enfermedad? Que le toque acompañar a alguien que perdió a alguien de golpe. Sí, lo más importante y creo que ese es el consejo. Si la persona necesita llorar, creo que hay un tema con el llanto. Naturalmente, ¿qué es lo que decimos a alguien cuando llora? Ay, no llores. No, no llores. El mejor amigo en esos momentos, cuando una persona está en el duelo, el contener, llorar tranquilo, que todo está bien. Es necesario el llanto para el duelo. Tanto cuando estamos en la previa, cuando estamos viviendo el dolor de la muerte, lloren todo lo que sea necesario hasta que el alma quede en esa paz. Me encantó conocerte. Tengo un regalito para vos. Acá me lo alcanza la producción porque si no... No sé si alcanzamos también porque justo por algo apareció la palabra ángel y yo siempre ando conmigo con un set de cartas de ángeles. Y lo hacemos cortito solo para que tú saques una carta. Tal vez no vamos a tener el tiempo de... No, pero esto lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Y quiero que saques tú una carta. ¿Y me va a decir el ángel ánico para mí? Es solo para ti y lo que tú percibes y lo que tú sientas. Porque también esos seres que se van se convierten en esa energía maravillosa angelical. A ver. Míralo tú y cuéntanos qué dices. Nuevo amor. Bueno, a ver, intérpretamelo vos. Bueno, el nuevo amor, los comienzos, algo nuevo, los deseos. No tan solo desde el punto de vista romántico, pareja. Sino el nuevo amor cuando queremos nosotros amarnos a nosotros mismos de vuelta. Tener la oportunidad de lo nuevo, de los nuevos ciclos. Y esto va muy asociado. Cuando termina un ciclo, también amemos a lo nuevo que viene. Qué lindo, es linda carta, ¿no? Es una hermosa carta. Aparte que aparecen... Es un nuevo comienzo, viene tu hija, el ciclo del renacer también de tu hija. Ese es el nuevo amor tal vez encontrado. Nuevo comienzo, nuevo comienzo de una relación, nuevo comienzo de... De vida, profesional. Me encantan los nuevos comienzos. Bueno, esto es un regalito que la Liberula te manda. Muchas gracias. Es una amiga mía que tiene su librería. Creo que el libro Abrilo no tiene nada que ver con lo suyo. Yo ya le hice un tema muy interesante igual. Me encanta. Me gustó. Los libros siempre son importantes. Obviamente, en esta, como hablábamos, en estos momentos, cuando estábamos en este dolor y en esta búsqueda, ayudarnos con los libros, dolor de la mujer, me encanta. Fibromialgia, dolor de la mujer. Y cuando duele el cuerpo, duele el alma. Cuando duele el cuerpo, duele el alma. A mí me rezonga la producción, porque yo no con todos, pero a veces me da ganas de esto. Te doy un beso enorme. Linda. Gracias por el testimonio. Gracias a ti. Y gracias por lo que estás haciendo por la gente. Muchas gracias. Y quiero hacer un programa entero contigo. Me encanta. Me encanta la idea. Nos vemos en el próximo bloque con Javier. ¡Gracias! 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 30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Volvemos con un invitado que es muy especial para mí, que se llama Javier Magiani, que fue mi entrenado, no mi paciente en terapia y que vino acá cuando la vida le robó, así como llamamos a este programa, a su hermano Matías con 25 años. Gracias por venir. Por favor. Gracias por invitarme. Gracias también por haber confiado en mí en aquel momento. Sí, fue muy útil las terapias que hice contigo. La muerte de Matías no fue como en el caso anterior, fue una muerte abrupta. Contame un poquito cómo fue. Sí, Matías fue a cruzar la ruta y... Ah, fue en la ruta, ¿no? En la ruta. Yo no me acordaba de eso. Sí, sí, fue a cruzar la ruta y un auto lo envistió, no lo vio. ¿Él no miró o no? No estaba claro, no sabemos bien qué pasó, pero fue todo un segundo y no le dio tiempo a reaccionar. ¿Y no murió en el acto? No. Ahí lo trasladaban. Lo trasladaban y... Y bueno, muere de los días, pero nunca... Yo nunca lo vi consciente. ¿Qué cuantos días sobrevivió? Eh, tres días. Tres días sobrevivió en coma suicido, ¿no? Sí, en coma sí, pues desde que estuvo en el hospital no estuvo consciente, no habló con nosotros. ¿Los médicos les habían dicho algo? Sí, sí, sí. Nos dijeron que, a ver, si él se salvaba, iba a ser una carga para todos nosotros porque había perdido los sentidos más primitivos ya. O sea, estaba ciego. O sea, si vivía, era como un vegetal. Yo recuerdo algo, quiero que ustedes entiendan que hace un año de la terapia nuestra y que yo me olvido a veces, pero además aunque no me olvidara, hago de cuenta que me olvido porque quiero que ustedes lo escuchen. De una conversación que vos estuviste con Matías. Sí. Quiero que lo cuentes porque eso fue muy emotivo. Vos fuiste en un momento que estaba solo y estaba en coma. Fuiste a hablar con él, ¿no? Sí, fui a hablar y fui a pedirle que se vaya. ¿Por qué se fue? Sí. Porque ya no tenía sentido. Yo veía que estaba sufriendo, veía que a mis padres, a mis hermanos, sufrir. Y pensando todo lo que los médicos nos habían dicho, no tenía sentido que él siguiera resistiéndote. Respiraba, pero... Tenía 22 años. 25. 25. Y recuerdo que después de esa charla que tuve con él, le doy un beso. Y yo, sí, fue eso. ¿Y ti? Anda tranquilo. Matías, anda tranquilo. Anda tranquilo que nosotros vamos a estar con un poco de mamá. Y me fui, me acuerdo. ¿Sentí que te escuchó? Sí, sentí que me escuchó. Y me fui en mi casa, me fui a descansar para volver. Y pues ya habíamos pasado varias horas en el hospital. Este, y ya venía hablando con él, en inconsciente, le decía que me dé una señal, ¿no es? A ver si él... ¿Qué quería hacer? Entonces, me acuerdo que me bañé, me apusté. Y cuando me desperté, me desperté con una paz, fue impresionante, la paz que sentí. Y me apuré a llegar al hospital. ¿Sentiste que se había ido? Pensando, no, pensando que había otra noticia. Y cuando estoy llegando al hospital, veo a Isabel que está en la calle y me está llamando. Isabel es la esposa de Jabel. Sí, sí. Y me dice, vení que el médico nos va a decir cosas, nos va a dar una noticia. Y está, y en realidad yo me apuré pensando que era otra cosa, pero no, era que Taken Matías había aparecido. ¿Crees ahora, un año después, que esa paz tenía que ver con la partida y con lo que vos le pediste? Sí, en el momento no, pero ahora sí. Siempre lo que le pasa a cada uno es lo peor, ¿no? O sea, cualquier cosa. Pero creo que lo que tienen que ver ellos es analizar qué es lo mejor para él, para la persona que está transcurriendo por eso. Porque en el caso de mi hermano, no iba a volver a ser el mismo de antes. Un muchacho muy bohemio, alegre, que le gustaba salir. Muy amiguero y muy amigo tuyo, ¿no? Sí, sí. Yo, mirá, bueno, yo era hasta el padrino de él. Sí, me acuerdo. Y siempre, bueno, con Isabel hace mucho tiempo que estamos y íbamos para todos lados con él, de muy chico. En los últimos años nosotros como que no teníamos tanto contacto porque cada uno tiene su vida y él estaba en Sol y Mar con mis padres y yo estaba haciendo mi vida acá y... Y... y tá. Pero sí, siempre tratábamos de estar juntos. De alguna manera no habíamos charlado, desde que terminaste la terapia, no habíamos charlado hasta hoy. Sí, es verdad. ¿Cómo te sentís un año después? ¿Hay cosas que superaste, que te sentís mejor o que aceptaste? Cosas que acepté, sí, que acepté totalmente. Pero te digo que cuando estoy solo siempre lo recuerdo. Lo vas a recordar siempre. Y sí, y no dejo de emocionarme. Yo pedí también señales y no llegaban. Después con el tiempo me fui dando cuenta que él estaba ahí, cosas que me pasaban. ¿Seguirá estando? Sí, sin duda, sí. Pero con el tiempo vas entendiendo y la rabia va pasando. Porque pasa a todo el mundo. ¿Qué pasa con los miedos? Porque recuerdo el trabajo de los miedos. Después de que muere Matías, si yo no estoy mal y soy bastante memoriosa, quedaban los miedos a que le pase algo malo a alguien más. ¿Te acordás que hablábamos un poco de eso? Sí, sí. ¿Cómo te estás llevando con los miedos? No, eso yo ya lo he perdido. Sí, sí. Porque claro, te queda eso de que nunca esperás que te pase algo así y de repente pensás que te puede pasar todo el tiempo. Yo creo que cuando, y siempre lo transmito, y sabés que lo he dicho y te lo decía vos, cuando muere un ser querido de forma abrupta, una cosa que uno aprende es a valorar más el hoy, el ahora. Es lo único que tenemos. Sí, y a la gente también. Y a decirte quiero, y a expresar, y a vivir. Yo noto que le digo a mi madre que la quiero cada... Más que antes. Más que antes, sí, sí. Ni hablemos de Isabel. Lo siento. Sí, sí, sí. Sí, a Isabel, a Juana, todo el tiempo que me voy. Bueno, porque cuando pasa, no en todo el mundo. Vos sos un ser muy espiritual, lo hablamos muchas veces. Quiero contarles que Javier tuvo muy poquitas sesiones de terapia y lo ayudaron en poco tiempo, pero no porque yo sea brillante. Lo ayudaron en poco tiempo porque él es muy receptivo y muy sensible. Entonces enseguida captó la esencia de lo que yo le transmitía, ¿no? Sí, además capaz que la situación que estaba viviendo en el momento me hicieron agarrar todo con más facilidad de comunicación contigo y todo. Tuve, la verdad, estuvo muy bueno. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Bueno, yo me siento muy helada de que te haya gustado. Sí, me gustó, me sirvió mucho, sí, sí. Bueno, tengo un regalito para hacerte. Bueno, muchas gracias. A ver, es un librito y vos lo nombraste. Así que abrilo a ver qué hay ahí, que te lo manda Nazarena. Amor en acción de Claudia María Domínguez. Lo pongo a mostrar a cámara a mi amigo Claudio. A mi amigo Claudio que nos whatsappeamos. Un beso enorme. Un beso enorme, Claudio adorado, que te quiero siempre. Ahora te quiero tener de vuelta en el programa. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una conferencia juntos. ¿Ah, sí? A esa no puede faltar. Yo quiero cerrar esto con una imagen linda, que no tenga que ver con la muerte, que tenga que ver con la vida. Así que le voy a pedir a Juani que venga con papá. Juani, ¿vamos con papi? Ahí. Y acá tengo a Isabel, no quiere salir en cámara, pero que está con una pancita preciosa. Es una familia maravillosa. Y con esta imagen de la vida nos vamos a ir. Y le voy a decir un mensaje. Sí, la muerte de un ser querido cuando se va joven es una muerte robada. Pero creo que nos tenemos que quedar, y que compartas eso conmigo, con lo lindo vivido y entender que en algún momento esa persona fue como un ángel, como dice Patricia Sosa en esa canción, que búsquenla, que dice, se llama Se Fue. Creo que se llama Se Fue. Que ya dice algo así como que fue un ángel que vino a enseñarme cosas. Sí, sí. Y yo creo que Matías vino a enseñarte cosas. Y ahora, en esa pancita que tiene Isabel, a mí algo me dice que viene un paro. Para todos ustedes, muchas gracias como siempre. Para vos, Javier, amigo querido, gracias por venir. Gracias, Juani. ¿Me das un beso? Un beso. Dame un besito. ¿Nos despedimos? Mirá la cámara. Para todos, un beso enorme, merecen lo que sueñan. Y vamos a aferrarnos a la vida, ¿sí? Chao. Chao. Este programa fue presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación.